Ae, gobierno de la calle, ae, 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 unicumia privada Ae, 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 gobierno de la calle, ae, 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 unicumia privada ¡Caubayos! Y así se baila en Colorado ¡Caubayos! ¡Caubayos! ¡Ese ritmo sabroso! ¡Arriba pa' bailar! ¡Diez caballos, parce! Ae, 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 moviendo la calle, ae, 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 unicumia privada Ae, 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 moviendo la calle, ae, 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 unicumia privada ¡Caubayos! ¡Caubayos!